no sé en qué parte porque yo no sé pero que alquilaba un boleto de eso para nada así no se acuerda y que le ponían hasta música pero lo vimos nomás vimos el anuncio el anuncio porque vivo los carros así andaba pero es que eso era más como de goles eran de eso sí sí lo vimos que había un lugar que habían de nosotros y también íbamos a ir a un lugar donde donde también habían de esos que supuestamente había un puente o lo para ese tipo de carros que no llevo esto parece pero al final estaba cerrado por la pandemia y algo así porque vamos a ir a un lugar de eso sí por favor como vamos entonces yo no conozco entonces yo andaba perdida lula el pulula y la por la por la otra rascadita la rascadita y y y porque el uno le hace eso es que maña le pica le pica le pica le pica no es que la mayoría de hombres yo he visto pero se le trepa uno para arriba pero es que hay hombre que no que se le hace porque molesta no no pero una mano en la nariz la otra aquí abajo es que es que le está vuelta lo bueno fue cuando comí unos puces de pescado de pescadita era literal puces de pescado con rascadita pues ellos si comieron este año acaba el pescado con huevo huevo de pescado y como ha cambiado no 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 y por usted han venido pero no porque aquí veo alguien como quien dice él se la zelanda comiendo y por mí vinieron no 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 seguramente cuando salió me había visitado la mayor Y dice, son suscriptores si quieren, tal vez así se levantan, dijo. Ajá, aquí lo dijo. Y que la mamá levantó, no son suscriptores. ¿Cómo supuestamente? Porque no son tus amigos. Yo llegué a llenar al canal. Y cuando llego, yo jamás en el primer día he visto a las Nayeles y están atentas. Lo que pasa es que son amigos de mis amigos. Sí, ajá, nunca a las Nayeles le saluda. Lo que pasa es que son amigos de mi amiga Sandra. Y les ofreció. No, pero en el final de uno, que me dio suscriptores, quería saludar de ese uno. Pero ellos no, o sea, diferente. Y bien atentos. Y yo dije, bueno, bien. ¿Quieren algo de tomar? No, ajá, pero... Pero es que hay que decirlo bien. Y está afectando. Ellos son amigos, ellos son familia. No, pero yo no por eso. Yo no por eso, yo por qué me encargó Sandra que los tratáramos bien. Son mi familia de Sandra Cortida. Pues sí, mire, ve. Otras veces para llegar a suscriptores, Nayeles, y suscriptores hay que saludarles. Ah, vaya, vaya. Y ahora que la de la gana, va a acabar. Y ahora ellas son suscriptores, tal vez así se levantan a saludar, dijo. Una zona por allá de donde yo estaba. Ah, a todos, a todos, a todos. ¿Dónde estamos nosotros? Y como me he dicho, vayan a saludar. Ah, a todos. Y otra vez hay que estarle rogando para que haya en medio de la mano, porque como es de las que pasiva. A ellos quieren una foto con usted. Ah, vaya, nomás que estoy ocupada ahorita. Ahora le dijeron una foto y un rápido. Ajá. Tanto chico, ay. No, pero, pero, papi. Uh, uh, uh. Cuando vino para sus 15, uh. Uh, uh. Y tú a la otra tiene que todo me la tocó. Y tú a la otra tiene que saber razon. actualización entregarla te equivocaste por tres te equivocaste solamente 24 entonces 87 entregados 87 y aquí nos está esperando el señor del bastón y de la silla pero vamos a ir a la hueva aquí no hubiera monitado la cual y en octubre viene sandra el cumpleaños 17 ¿Cuándo la Nayeli? ¿Cuándo la Nayeli es tan atenta? Es amigo de Sandra, dice. ¿Ah? Es amigo de Sandra. O sea que si es amigo de Sandra es amigo suyo. Sí, Nayeli, así tiene que ser una y tiene que ser sociable. Sí, sí. No, pero yo no era lo que hablaba de tu experiencia. No, por eso. Está pensando mal. Es que no está pensando mal. No, que soy como otras que hay aquí, camarón. Güella, chistín. Güella. Güella por mí, lo dijo. Güella por mí, lo dijo. Güella por mi. Güella. No, muchas gracias. No, no, es por nada. Pero se las acabó, hombre. Sí. Güell. Entonces vos sos amigo de Sandra. Yo soy amigo de Sandra. Y vivías donde vive ella. Eh, sí. ¿Y dónde vive ella? Bueno, yo no soy en el... Arcanza Ella está en Arcanza Ah Pero yo soy del sector donde ella vive O sea, donde ella es Metapan, del sector de Metapan Ah, de... Pero no es Metapan que Metapan, va? No No Metapan es lagarta Y Metapan es muy diferente Metapan es lagarta Qué maravilla Entonces, Sandra me dijo que ella le pidió el gran favor a él de que me trajera una misión Ah Entonces, me traje unas cosas y me trajo otro churro más Ah Y el hijo que me iba a caer también No, no la creemos No, por ahorita sí, por ahorita sí Y él ahí está con la caja que me traje Pero no se sabe qué es ¿Sabes cuándo? Ajá ¿Qué tal la Sandra? Buena onda Eh, sí Es buena onda, Sandra Es súper genial Ajá Ella en octubre piensa venir y piensa venir acá también Aquí la esperamos Vamos a ir alistando unos paños de lágrimas Un cuarto Unas, unas toallas vamos a ir alistando ¿Por qué? Año, le gusta llorar Y... No acuerda pues, no... No acuerda No acuerda No acuerda ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Nayoli Amores! hola hola que soy yo hola es sandra este yo quería unos churros fija porque como estoy a dieta verdad entonces pero lo que me mandó que eran 14 me los comí todos no me alcanzaron como podemos hacer ahí amigos mira amiga no amiga amorcito disculpame que me vean la onda mira yo te mandé dos más y con mi sirviente hoy que hoy gracias gracias ay no 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 que no que sólo estoy diciendo que hay no hay que hacer para agradecerle no te preocupes mira sólo con una videollamada de aquella donde estamos chihuateando las dos más de la que hacíamos el año pasado es que como ya tenemos el tiempo que no hablamos así esto se me olvidó que si escuchaba toda la casa de ella en mi familia pero en el salvador entonces yo no fui lo que vinieron por ella y no tiene nada que cobrar porque ella lo da sin interés a nada está segura que los churritos ya van a venir los churros porque imagínense tener que pagarle tener que pagar el viaje aquí al amigo de ella todo por venir hasta huachapán a dejar desde el etapa dice él que también vino porque quería porque quería conocerlos a todos es que ellos él tiene una hermana que es súper fácil porque tiene una niña recién nacida y por qué no necesita cada vez que vino ella y en ese tiempo no teníamos mucho contacto pero mira si ves que la sandra llega llorando de aquí para allá de las casas normales siguiente día viene como que nada otra vez eso es normal yo la vez pasada bien preocupado yo me pobrecita de ellos pobrecita los que le hicieron hasta diciendo no se preocupe sandra decía yo que si le dan una patada por allá y la recibimos siempre nosotros y el siguiente día y estaba con un ropero así cámara perdóname bichita linda y también no se preocupa si ella llega llorando ya no vas a creer que alguno de nosotros tuvo alguna no 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 y por qué y por qué a la casa casa no va a tener cuando vengamos que siempre la corren de ahí qué onda jenny como estamos y aquí habrá no hablan tunco no solo nosotros esta montaña que es tunco o no el agua se muere para abajo solo yo no es de pollo dice que es agua mojada aquí es peña y como le cae agua se hace listo es peña y se moja es que aquí es algo familiar ay no ya vamos es que hace familiar aquí es bastante familiar vení seguido no no venía sino que aquí es familiar ajá ok miren aquí casi estamos en un hoyo si aquí hay otra subida y aquí está el hoyo no es nada el naranjo ajá cabalmente pero que no entraron por esta calle pues si veo que hay entrada aquí hay otra más subida feya vaya hueva así 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 rapidito es la muchacha y él pero es que nosotros cuando lo venimos a revisar nosotros pensábamos que hubo un con un bordón verdad pero ya ahorita yo me lo encontré ahorita aquí al señor y casi se caía y 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